Hola, buenas noches. Estamos una vez más en el debate semanal y tenemos de verdad grandes y bonitas referencias referente al debate del mes cuáles pasado. Les invito a ver este nuevo debate, muy interesante, perdón, y en el cual, desde luego, vamos y van ustedes a disfrutar y a tener información y análisis de alguna actualidad. Empezo presentando a los tertulianos de esta noche, Pedro Pérez, empezando por mi izquierda, todos desconocidos, concejal en el Estado de Ayuntamiento, Blanca Rosa, Gómez Morante, Blanca, poca presentación, porque se empieza por exsenadora, etcétera, etcétera, y ahora miembro de un nuevo partido que se ha nacido en Torralavega y que se desarrolla en Torralavega y que de aquí a mayo oiremos de ti y de tu partido también. Pedro Arce Díez, y sin embargo amigo, desde hace muchos años, como decía mucha gente. Yo le podría llamar un poco historiador también, le podría llamar un poco politólogo, déjame decírtelo, porque es uno de los hombres que más sabe de todo. Por supuesto, yo sí lo creo y lo he vivido. Si empezamos de aviones, como si seguimos de trenes también. Gracias también, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Iván Martínez, yo creo que eso también es de todo conocido. Y yo creo que es concejal de ACPT, hay que mejorar esos siglos, más que sea. Desde luego, de todos conocidos también, y yo también diría que un poco politólogo también, porque también está metido en ello. Bueno, y sin más, señores, empezamos con el debate de hoy. El tema principal es Siritza, o Siritza, como más lo diríamos nosotros, es decir, el éxito en las urnas de un partido, literalmente se dice radical, aunque no es tan radical como nosotros podemos pensar aquí en España, pero sobre todo la ruptura del bipartidismo en Grecia, y luego la influencia que puede tener, lógicamente, en Europa y concretamente en España. Vamos a hacer dos áreas. Un primer área que es del tema económico, en qué nos afecta la deuda griega, por ejemplo, vamos a decir, y los parales de ayuda futuros que pueden necesitar. Y luego, lógicamente, el otro tema que hemos citado antes, que es un poco la ruptura del bipartidismo y nuevas formaciones que ingresan en la vida política de algunos países del sur de Europa. En Italia con Renzi, ahora Grecia, y en España hay una interrogante, y yo creo que está aquí y que se despejará en mayo. Y sin más, yo os pregunto a todos ahora mismo, ¿Quién va a pagar la deuda griega? Nosotros, que nos debe 33.000 millones de euros, que como alguien decía antes, nos toca 800 euros por cabeza, ¿qué van a hacer? ¿Van a negociar? ¿Van a hacer quita? ¿Van a hacer las dos cosas? ¿Qué es la impresión que tenéis todos? Empecemos por Iván. Uf, la pregunta un poco complicada. Es fácil, venga. No, bueno, ¿quién va a pagar la deuda griega? Bueno, ya lo veremos. Los griegos, en un principio, y a ver qué deuda, ¿no? ¿Cuál es la deuda? Es un poco como nos pasa en este país. La deuda que se asume, la deuda que asumimos los ciudadanos, o la deuda que nos han llevado, una deuda que muchas veces no se reconoce, o muchos colectivos o muchos movimientos no reconocen como tal, el aeropuerto de Castellón es deuda pública. Esa deuda, ¿a quién se la debemos? ¿Se la debemos todos? Bueno, eso yo creo que ahí se tendrá que estructurar, desde Grecia se tendrá que hacer unos nuevos planteamientos a la Unión Europea de cómo se va a pagar esa deuda, de qué deuda asumen y qué deuda no asumen los nuevos gobernantes de Grecia, si la asumen toda, si así la reconocen. Después también habrá que saber a quién se le debe, ¿no? Porque cuando dicen a España, a mí, ¿lo ha invertido mi gobierno? ¿Lo han invertido los bancos de mi país? ¿Con fondos muchas veces que llegaban incluso del Banco Central Europeo? Es decir, eso, bueno, yo no me siento en deuda o no siento que los griegos me deben dinero, personalmente digo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que, bueno, que hablen todos los demás, pero la deuda es que, claro, los estados de la eurozona, lógicamente, si se ayudan entre ellos, son deudas de Estado entre naciones. Y al final, bueno, vamos a seguir con ello. Pedro. Sí, después del huracán, porque soy yo como un huracán, lo de Sirisa, que ha dejado casi sin respiración a los mercados europeos, hoy están haciendo lo que diría el ministro de Hacienda de allí, un postureo, por eso han subido el salario mínimo, las pensiones y han hecho algunos gestos, pero probablemente mañana se tendrán que enfrentar a la realidad. Y la realidad es que, efectivamente, sea como sea la deuda, Grecia tiene una gran deuda. Y no tiene capacidad financiera ni productiva de poder, a mi punto de vista, a mi humilde punto de vista, de poder hacer frente a ello en un tiempo razonable, aunque parte de la deuda es a muy largo plazo, es casi deuda perpetua. Pero va a ser realmente difícil. Mañana vendrá esa discusión, comenzará, y veremos a ver en qué termina. Pero lo que está claro es que Grecia tendrá que pagar, no sé si toda, en qué condiciones, pero tendrá que pagar la deuda. Eso está claro, las deudas son para pagarlas. Si no, difícilmente los que le han dado dinero se lo van a seguir dando. Eso está claro. Por lo tanto, ellos tendrán que ver cuál es ese punto de equilibrio que la Troika y Grecia pueden llegar a establecer si es que eso es posible. Y esto, ya digo, es como un huracán que nos va a afectar a todos. Y nos afecta a nosotros, que efectivamente también en su día hemos puesto dinero a nivel global del Estado, aunque cada uno de nosotros quizás no lo percibamos, pero hemos puesto unos cuantos miles de millones de euros que de alguna manera pretenderemos, supongo yo, cualquier gobierno, este o el que fuere, pretenderemos recuperarlo. Vamos a ver en qué condiciones. Pero hay una situación económica importante. Y lo que está claro es algo tan elemental que a veces aquí lo habíamos olvidado. No se puede gastar más de lo que se tiene o de lo que se va a tener o de lo que es posible tener razonablemente. Y eso es lo que ha ocurrido en Grecia. Ha habido un auténtico despilfarro. Y si Grecia se saliera con la suya, bueno, esto ya no sería un huracán. Esto sería una enorme tempestad. Muchas gracias. Le recuerdo básicamente la deuda actual de Grecia es 330.000 millones. A España le debe entre 32 y 33.000 millones. Es decir, tenemos como un 10% de la deuda. Ahora, a últimos del mes de febrero, tiene que pagar 3.600 millones. En abril, mayo, tiene que pagar 6.000 millones. O sea, devolverlos. Y, lógicamente, el plan de rescate vence ahora también. Tendrán que renegociarle. Eso es un poco la escena. Y la historia dice que ha habido muchísimo despilfarro y que la gente no pagaba muchos impuestos. Perdonad, antes de vosotros, yo me acuerdo haber leído en su tiempo, hace un tiempo, que había una zona de calle donde había los médicos de consultas particulares y solamente había más de 150 consultas. Solamente 7 pagaban. Eso no puede ser. Eso es un desfalco a nivel de todo ello. Luego, el número de funcionarios que tenían, que ahora van a recuperar una parte de ellos. Recordemos que Grecia tiene 11 millones de habitantes. España tiene 46%. Por cierto, tiene 11 millones y tiene 3 millones de griegos en el exterior. Eso también es otra cosa. Tiene 130 y tantos mil kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos medio millón. Digo porque a veces las comparativas yo creo que no se resisten en este caso. Pero bueno, esta es la masa monetaria. Pedro, adelante. Me he tomado la blanca, creo. No, no, ese es el que dice... No, bien. No hay problema. A mí me parece que no nos podemos precipitar en este tema de Grecia. No nos podemos ni precipitar en lo económico ni en lo político. Evidentemente, el discurso se ha vuelto más moderado. En principio decían de no pagar y ahora hablan ya directamente de renegociar. Yo creo que el Banco Europeo es consciente porque tampoco es la primera vez que se produce una quita que algún país deja de pagar algo que debe. En los casos recientes, no solo en Europa, sino también en Latinoamérica, que se les han condonado deuda. Con lo cual no es algo nuevo. Pero sí que debemos, yo creo, de ser prudentes, dejar que este hombre recién llegado acometa las reformas que está diciendo. Yo no tengo claro que dentro de todas las herramientas que dice que va a poner en marcha hay algunas que son bastante convincentes. Yo creo que a nivel económico son razonables. Entonces, nos estamos centrando, quizás porque la opinión pública en España, también de forma interesada, trate de trasladar el tema de la quita de la deuda o el tema de la renegociación de la deuda. Pero a mí me parece que nos precipitamos, que los griegos, si algo tienen ya asumido, es que van a tener que pagar. Y yo creo que lo que sí que va a haber es una renegociación y va a haber un aplazamiento de ese pago de esa deuda a más largo plazo, como de alguna manera también nos ha tocado a nosotros. No olvidemos que nosotros también hemos tenido un ajuste importante de 40.000 millones. Ellos son 11.000. Es verdad que son la tercera parte. Y también la hemos tenido que pagar los españoles. Esa sí que la hemos tenido que pagar los españoles. Esta yo estoy un poco más de acuerdo con la teoría que tiene que ser Europa como Unión Europea, Europa como Banco Europeo, que se está reclamando, se viene reclamando durante bastantes años, que tomen políticas generales, políticas que afecten a todos los países y no solo políticas que afecten a algunos y a otros no. Por ejemplo, el Reino Unido parece que está al margen de todo desde que no está dentro del euro. Entonces, hay una serie de políticas que efectivamente el Banco Europeo tiene que tomar la iniciativa. Renegociar sí, quitas yo supongo que no llega a haber, pero yo creo que Draghi sí que se está planteando el que tenga que haber algún tipo de quita, pero no va a ser significativa. Yo creo que los griegos, al final, si ajustan todo, como dicen que van a ajustar, porque aquí estamos hablando de la deuda, pero hay otro tipo de ajustes, sobre todo impositivos, porque claro, Grecia, efectivamente los que no han pagado impuestos no eran los funcionarios, era gente que estaba allí, a lo mejor precisamente de la época cuando la derecha era la que gobernaba en Grecia. Y sin embargo ahora, pues están teniendo las consecuencias, no hace tanto han tenido una Olimpiada, alguien habrá invertido allí, supongo que alguien habrá gastado, también es analizar un poco la deuda. ¿La deuda qué viene? ¿Como consecuencia de tener muchos funcionarios? ¿O como consecuencia de unas inversiones que allí están? Todo ese tipo de cosas son las que hay que analizar para ver si ellos efectivamente son capaces de devolver o no. Ellos vía impositiva recaudan 600.000 millones, con lo cual, a lo mejor sí que tienen posibilidad de ir devolviendo algo, pero no a tan corto plazo. Entonces, vamos a dejar que hagan los ajustes que están haciendo, lógicamente buscar a la ciudadanía, igual la primera medida que han tomado de subir de forma inmediata y sin analizar a quién se le sube el salario mínimo interprofesional, pues a lo mejor es una medida que no pueden acometer a tan corto plazo, pero bueno, si realmente la han tomado, hablan, no sé si de 751 euros, ahora habláis de algo más, yo les daría tiempo. Sí, sí, pero los que tienen el dinero y el crédito pendiente... Y el problema es que hoy la prima de heredos se les ha disparado. A 900. Y la bolsa, me parece que antes estaba ya por el 9% de ese... Claro, entonces... Sin embargo, a nosotros casi no nos ha afectado, porque la bolsa no está en el mes de enero, que ha bajado un 3%. Estábamos a la expectativa, toda Europa está a la expectativa. Claro, pero eso es lo que... Eso es la recomendación, vamos, desde mi punto de vista. Señores, Blanca Rosa nos tiene algo que decir también. Bien, bien. Y Reyes es de falta también. No, no, que va. Muchas gracias. Y agradezco, al menos, que me incluyas entre quienes están en la mesa para hacer una reflexión como politólogos. Yo creo que los primeros politólogos han sido los griegos, que en el momento en que han podido decidir cómo querían que evolucionara su país y manifestar también esa situación interna que vivía, han sido los que han decidido. Han decidido la quiebra de un bipartidismo, pero hay un bipartidismo nuevo en Grecia. Sirisa representa ahora a una mayoría, pero la fuerza conservadora que preside el primer ministro Samaras es la segunda fuerza y después todo ese cambio que ha habido en el parlamento griego es el vuelco que ha hecho la ciudadanía la ciudadanía griega. Hacer en este momento análisis, bueno, pueden ser reflexiones, compartimos ideas sobre lo que existe. Lo que es indudable es que el origen de la deuda griega es el punto de partida de una situación verdaderamente preocupante. Grecia no vive una deuda tan importante de esos cientos de miles de millones de euros porque haya hecho unas inversiones en una actividad económica que fuera a medio o a largo plazo se hubiera caído por distintos motivos desde un terremoto a tsunamis o a situaciones sobrevenidas exteriormente. El origen de esa deuda griega viene de esos Juegos Olímpicos que tienen una consignación y que cuando se presentan aquellas memorias a las administraciones y en ese caso a la Unión Europea de donde habían partido buena parte de esos fondos se había disparado de una forma incontrolada, descontrolada y desde luego que incomprensible. Tanto es así que en estas las últimas semanas y los últimos días aparecían datos tú aportabas Manolo hace unos momentos uno como era de aquella calle donde había muchos profesionales liberales vinculados a la medicina y demás una zona importante en la ciudad y cuántos eran los que aportaban a nivel de los impuestos y hay otra situación bueno Atenas una ciudad turística pero con una historia que yo creo que es indiscutible y hablaban de dos hoteles céntricos de la ciudad importantes de las categorías cuatro y cinco estrellas cerrados hace años que estaban siendo refugio y acogida como albergues para aquellos ciudadanos a los que la crisis les había despojado incluso de las viviendas y era el único lugar al que se podían acoger todo está respondiendo también de alguna manera a que aquella demanda que se ha venido haciendo en los últimos años frente a las políticas de austeridad han sido en la respuesta que se da es un fracaso porque la regresión ha sido verdaderamente importante y por lo tanto yo creo que sí que tiene que haber una renegociación pero tendrá que ser también una renegociación solidaria porque no creo que los países europeos y aquellos que hemos sido unos europeístas convencidos entendiendo que crear esos Estados Unidos de Europa teníamos que ejercer esa solidaridad pues en este caso no creo que esos más de 30.000 millones de euros que deben a la aportación de la ciudadanía y de la sociedad española nos tienen que repercutir porque no estamos tampoco en una situación como para que nosotros hagamos ese esfuerzo solidario aunque debiera de hacerse si es cierto que esas primeras medidas que son pueden parecer efectistas que pueden resultar incluso atractivas cuando hablan de ese ascenso del salario mínimo que tenían de 567 euros más menos a unos 780 la incorporación de unos 15.000 funcionarios son medidas importantes por otro lado seguramente que en los minutos que estamos hablando aquí habrá tenido alguna otra repercusión esa caída de la bolsa y de la prima de riesgo que durante muchísimos meses cuando España se encontraba en esa situación tan delicada y en la negociación a lo largo del día empezamos a sentir esa antipatía hacia esa figura y lo que suponía y yo creo que responsabilidades tendrán que exigirlo que es fácil hacer determinadas propuestas a lo largo de una campaña pero que la realidad ahora del gobierno griego tendrá que exigir estudiar esa situación y ser sobre todo responsable en la cuota que le corresponde aunque sea un gobierno nuevo salido de las urnas pero me parece muy interesante también la reflexión del bipartidismo porque lo que se ha producido me parece que es un bipartidismo aunque tenga una composición completamente diferente en la fotografía que tiene ahora la sociedad gría rompiendo de hecho los dos grandes partidos que había eso está claro hasta el punto de que ahora ha llegado a hacer una coalición con la parte más extrema del partido conservador claro es un tema pero el tema de Grecia no es un tema de ahora es un tema muy divino y muy atrás Grecia ha sido entró antes que nosotros la comunidad sí claro pero entró además con datos que nunca las estadísticas de Grecia fueron estadísticas reales o sea nos ha estado engañando o ha estado engañando a la Unión Europea y se han estado engañando a sí mismos y no han sido capaces por ejemplo hacer cosas tan elementales como un catastro aún no han conseguido hacer un catastro esos médicos que no pagaban porque no hay un catastro de todos los bienes y de toda la gente que está trabajando y todo o sea no hay un control económico de la situación por lo tanto casi no se puede ni cobrar impuestos a todos o sea que eso ya es un caos allí que tenemos toda esa toda esa mitología griega ¿no? el dios caos entonces esa es la situación que tiene Grecia y que ha tenido no sé lo que va a ocurrir de aquí en adelante hay una cosa que es importante decirla solo supone el 2% de todo el conjunto de la Unión Europea no es un país del volumen de España o de Italia que eso tendría una mayor influencia es decir si realmente Grecia va bien o va mal la influencia es mucho menor y evidentemente yo decía antes que habrá que llegar a algún punto de equilibrio pero no creo yo que la Troika el resto de Europa va a ceder en exceso porque si cediera en exceso eso políticamente iba a tener una lectura y está claro y van a parcer movimientos por la izquierda y por la derecha porque decir bueno aquí todo es jauja lo que lo han hecho con los griegos se lo han condonado en parte o no sé qué o les han dado plazos y ya tienen deuda para el 54 se lo hacemos para el 2154 claro es que eso es una deuda casi que va a ser impagable generaciones de griegos tendrán que asumir esas deudas pues probablemente pero ellos incluso han llegado a pretender de que se les haga una condonación al estilo de Alemania del 53 en una situación de guerra y en una situación especial eso va a ser muy complicado y muy difícil pero en Martín al final parece cuando se habla de la deuda de Grecia si es la deuda de todo el país pero parece que con esa deuda se han enriquecido todos los griegos y con esa deuda no se han enriquecido todos los griegos se ha enriquecido un sector muy claro de la población que ahora el resto de los griegos tienen que asumir esa deuda y están pagando esa deuda porque realmente los que son esos sectores de la población que no se han enriquecido los que al final están siendo más desfavorables y para esos sectores son para los que ha llegado hoy en día o para los que posiblemente son los que han alzado en el poder a Ciriza lo que está claro es que Ciriza a los mercados no le gusta igual que me imagino que a la Merkel no le guste tampoco ver a Ciriza en el gobierno de Grecia pero lo que sí está claro es también es que a los griegos pues sí algo han hecho porque el triunfo estamos hablando que Ciriza era un partido hace escasamente cinco años con una representación mínima no era ni el tercer partido de Grecia entonces ¿para qué ese cambio se haya producido? no ha sido casual Grecia viene antes hablábamos antes de empezar Grecia viene de una situación que ha sufrido 30 huelgas generales lo que no hemos sufrido aquí en todo este periodo desde que ha empezado la crisis Grecia viene en una situación donde lo mínimo ha sido que se ha cerrado su televisión pública donde los funcionarios se han despedido a miles donde el salario donde el salario de los funcionarios se ha bajado más de un 30% es decir la situación de la que viene Grecia la situación social que está atravesando Grecia en estos momentos no puede llevar a la gente es decir anteponer el pago de esa deuda el pago de esos de ese dinero que se dé del cual la gente no se ha beneficiado o si se ha beneficiado ha sido mínimamente no se puede anteponer a las necesidades que realmente tiene esa población lo primero que hay que responder es a la población y creo que los gobiernos parece que gobiernan parece que un gobierno es bueno un gobierno funciona cuando va bien el mercado y parece que para quien gobierna y para quien tiene que gobernar bien son para los mercados lo que tenemos que pensar es que los gobiernos tienen que gobernar para las personas que si los mercados van bien fenomenal pero los que tienen que ir bien son las personas que realmente eso es lo que yo creo que a día de hoy ha dicho Grecia creo que Grecia también ha dicho que no quiere tener una dependencia no quiere estar amarrado estar sumisa a Alemania estar sumisa a esa troika de hecho cuando habláis del partido con el que apagta o ciriza si algo se caracteriza es por ser nacionalista griego es decir que también se opone al amarre de esa troika y yo creo que hay ciriza y hay en estos momentos Grecia está dando un mensaje muy claro a la Unión Europea al resto de la Unión Europea la incógnita vendrá después si la Unión Europea no cede si la Unión Europea al final no afloja y no se pueden llegar a acuerdos gobierno de Grecia con la Unión Europea ¿qué va a pasar? es decir se echará a Grecia del euro se saldrá a Grecia por sí misma se irá de la Unión Europea y ahí es donde vamos a ver muchos interrogantes y es donde realmente vamos a ver si el gobierno la apuesta que ha hecho la ciudadanía griega votando a ciriza realmente no se ven defraudados sí hay un tema importante perdón permíteme un segundito esta mañana leía de un crítico que decía Grecia no tenía que haber entrado en la Unión Europea en su tiempo eso es lo primero y lo mejor era un crítico y lo mejor dice tenía que salir y volver al trama que eso sería otro movimiento porque es un 2% tú decías antes ¿de acuerdo? os cuento anécdotas perdón anécdotas de esto Grecia compró a Francia aviones y buques de guerra por valor de 60.000 millones de euros ¿qué hizo el gobierno francés? bueno yo te los vendo y los financia un banco los bancos franceses a Grecia los bancos franceses están enviados allí porque claro lógicamente fue una venta de estado a estado mediante la financiación bancaria de unos bancos franceses es que aquí está todo el mundo trabado también Iván y todo todo el mundo está trabado y el problema es que dices y lo decía bien antes Pedro si quitas si haces una quita eso es un ejemplo para los demás también es decir oye y sobre todo aquel que está pagando bien ¿qué pasa? dice bueno por pagar bien no hay premio hay premio a que no paga y luego otra cosa y dices que estos no quieren estar con la troika Iván perdona si yo debo una hipoteca al banco yo tengo que pagar con el banco y el banco tiene que pagar conmigo digo porque al final ahí vemos el ejemplo de Argentina es decir la situación de Argentina hace una década estaba en total bancarrota y Argentina una de las cosas que no está haciendo es pagar su deuda es decir la situación y eso ha supuesto económicamente le ha supuesto a las empresas de Argentina es un coste pero también le ha supuesto económicamente a la población de Argentina un bienestar que no estaba teniendo antes ahora mismo en Argentina la gente está comiendo ahora mismo en la Argentina la situación es totalmente distinta a la que era antes de que Argentina hace negarse a seguir pagando esa deuda no conoces no nos conoces lo que pasa es que los recursos de Argentina para salir de una crisis no son los de Grecia Grecia pues efectivamente es sector servicios fundamentalmente no tiene unas materias primas que no es productor industrial tampoco no es productor industrial tampoco es una comarca relativamente pequeña lo que sí es verdad es que está dentro de Europa entonces una vez que está dentro de Europa esa solidaridad que antes comentaba Blanca yo creo que es la que tiene que primar aquí efectivamente hay Europa de varias velocidades hablamos de dos velocidades hay más de dos porque ya nosotros tampoco estamos como Grecia precisamente por los recursos aunque solo sea por los recursos y la producción industrial no tenemos nada que ver nosotros con los griegos con lo cual nuestra situación es totalmente diferente tampoco tenemos nada que ver con los alemanes ni con el Reino Unido ni con los franceses o sea hay más de dos velocidades pero lo que sí que tenemos que asumir es que de alguna manera esta gente si está dentro de la Unión Europea no tiene ningún sentido que la prima de riesgo suba más en un país que en otro ni tan siquiera que haya prima de riesgo si logramos tener un banco central europeo pero es un problema de escuchar es un problema de escuchar pero es un problema central si tienes una idea de mercado común si quieres funcionar como un mercado común si quieres hace poco debatíamos en el en el ayuntamiento el tema de los avanceles con Estados Unidos si tú quieres ser eso un mercado de referencia mundial como es la Unión Europea pues tienes que ser esa Unión Europea claro que podrías excluir a los países del Este pues porque están a un ritmo como nosotros en los años 60 pero es lo que es también a nosotros nos ayudaron en su momento entonces ahora si queremos eso si no queremos eso pues sí nos salimos nosotros de el sí pero la ayuda tiene que ir con exigencias hay un tema que quiero prestar a Iván y es que no hay una dicotomía de cómo vive la gente y cómo va la estructura económica si la estructura económica va mal o va bien eso va a influir directamente a la gente por lo tanto no son dos cosas diferentes y distintas sino van absolutamente unidas cuando antes te decía lo de analizar el origen de la deuda es fundamental no es lo mismo que Grecia haya entrado en esta situación por la deuda de unas olimpiadas que Grecia haya entrado en una situación no es lo mismo no es lo mismo que no es lo mismo eso que por ejemplo históricamente y anualmente va a ir gastando más de lo que ingresas porque eso es insostenible entonces si tienes una estructura funcional me gusta escuchar a Blanca Rosa tiene una voz muy bonita muchas gracias yo creo que Pedro no habías terminado tú tampoco la reflexión la otra referencia es que Alemania Merkel va a tener un problema si cede sus bancos están esperando cobrar las deudas claro cuidado que es que aquí el juego es muy complejo y los depositarios de los accionistas que también son ciudadanos normales porque aquí cuando hablamos del tema económico parece que el tema económico son los grandes banqueros no no aquí hay los pequeños accionistas los pequeños ahorradores que es la gente normal de la calle la que va por la acera por lo tanto el tema no se puede hacer en una dicotomía aquí vamos todos en el mismo cargo y todos en el suyo esas medidas que habían anunciado que habían anunciado hoy hablaban que tenían un coste de 12.000 millones de euros pero que no sabían cómo lo iba a poder asumir el nuevo gobierno yo creo que en ello en esto suyace en los últimos y en los cuatro últimos años cuántos gobiernos ha tenido Grecia a cuántos procesos electorales se ha sometido que eso tiene también un desgaste un coste y ahora qué es lo que ocurre que quien tiene que que asumir esta victoria que no hemos analizado lo que ha supuesto la victoria de Sirisa como tal luego luego porque hablaremos después pero es fácil dentro de esa dificultad que vive el país decir lo que tú intentarías para todo esto si tú dices yo no me voy a ir de la Unión Europea y a mí tienen que ser ahora muy solidarios conmigo pero es que cuando estamos llegamos a una administración tenemos que aprender a gestionar lo que nos encontramos y a buscar alternativas y eso es fundamental y desde luego que en todo ello un elemento que yo creo que suyace es que los sistemas de control públicos respecto a la gestión pública de los fondos de los dineros y de todas aquellas medidas que nos hemos dotado han fallado han fracasado cuando se ha roto todo el sistema por completo es cuando hemos dicho qué estaba pasando aquí y entonces claro todo ello la base la ha dejado totalmente desasistida débil y golpeadísimo los sistemas de control han fallado porque no han servido solamente con decir que éramos gobiernos que salíamos de las elecciones si después tapábamos como se ha venido tapando durante mucho tiempo en Grecia y los datos que se iban aportando a las entidades y a las instituciones que nos estábamos dotando en la Unión Europea que no se lo comentábamos al presidente al vecino nuestro y en una reunión que pudiéramos parecer más informal no, no era la imagen de un país la que estaba presentando ese gobierno de turno ante aquellas instituciones a las que le decían la necesidad que tenían y por dónde tenía que ir ha habido un control que ha fallado enormemente yo creo que ese también ahora a Merkel también tiene que dar explicaciones Alemania es la que más aporta como país en la Unión Europea pero Alemania tiene también que dar explicaciones a sus entidades financieras que son las que están también ahí soportando y podemos y claro no sirve ahora solamente decir que lo ves como una medida de usura ¿no? tú debes mañana se van a reunir con la Unión Europea a hechos consumados de las decisiones que han tomado hoy porque esto se ha hecho es consumado es decir no han esperado ustedes a reunirse con nosotros a ver cómo está el panorama inmediatamente han tomado ya medidas eso es una medida a forciori vamos a ver cómo van a responder mañana la troika el Fondo Monetario Internacional el Banco Central Europeo y las empresas sobre todo las empresas griegas si pueden pagar o no ese ah bueno eso es otra historia pero yo te iba más al fondo del tipo de interés ¿por qué en España se ha estado pagando un tipo de interés más alto que en el resto de Europa? hasta que Draghi ha empezado a bajar los tipos de interés porque estamos en Europa de grandes velocidades pero aún con ese carácter general de bajar Draghi los impuestos ya vemos que la prima de riesgo porque hay menos confianza en Grecia y sube pero eso es un tema de confianza por eso te digo que es que todas las regiones son de confianza es que eso de la confianza eso es un tema de expectación no hombre de confianza es que hay un tío que te dice de confianza y de intereses el bono está hoy al 9,5 y bueno hay un 95% van a pagar de más de 10 años sí y eso al final y eso no es por una razón de confianza a mí me da mucha más confianza a mí y me fío más de gente como la que acaba de entrar en Grecia que de la gente que lleva estando en Grecia y gobernando Grecia en los últimos 30 años me dan muchísima más confianza y me la llevan y me la han dado desde el minuto uno y buena prueba de que tienen unos intereses hacia Grecia y que despiertan un interés en el resto de Europa es que aquí estamos hablando de ello ha habido otros cambios de gobierno en Grecia como cuando entró Nueva Democracia la última vez que entró que no perdieron los titulares de este país ni la prensa de este país ni se hicieron reflexiones sobre ello ni cinco minutos muy poca gente porque se sabía que realmente o no se le estaba levantando ninguna expectativa y que era más de lo mismo y sin embargo eso no llevaba a disparar la prima de riesgo ni pero la realidad es tozuda hoy los inversores europeos tienen menos confianza que ayer en Grecia los inversores europeos y entonces le exigen a Grecia Pedro yo te hablo del Banco Central Europeo si yo estaba hablando de los inversores normales los inversores lógicamente que dicen oye yo donde me vayan a leer claro es decir una de las noticias que se daba porque a mi lo que me ha sorprendido de todo lo que está pasando es la rapidez con la que van en Grecia me llama muchísimo la atención que me encanta digo ojalá que hubiésemos esa agilidad institucional muchas veces aquí digo porque desde que se producen los procesos hasta que al final se consigue entrar en funcionamiento una administración igual se pasan igual se pasan tranquilamente tres meses tres meses y medio hasta que esto empiece a coger dinero bueno tiene no hay un paso dos meses toda la cuestión no se forma gobierno hay que comunicarlo sí bueno pero después formas gobierno que se forman las cosas no pero el propio reglamento y demás es completamente diferente al de los parlamentos europeos por eso o a mi me ha sorprendido lo rápido no el domingo estaban votando hoy se están ya tomando decisiones ya se han tomado y una de las decisiones que me han acabado los inversores están nerviosos y bueno uno de los primeros pasos que ha dado ha sido para la privatización de todo de las empresas eléctricas que se estaba llevando a cabo en Grecia o llama la atención claro a mi me llama lo positivo es decir uno de los primeros pasos que ha dado es que se va a garantizar la luz la luz a todos los griegos en Grecia claro yo entiendo que una empresa dice no es que si yo no puedo cortarte la luz como voy a presionar para que me acabes pagando que es mi máxima herramienta subí el salario mínimo claro entiendo que ponga a las empresas nerviosas Iván perdona has empleado un gerundio que es pagando Vegavisión paga y paga bien y paga gracias a todos ustedes los televidentes y paga gracias a los empresarios que se anuncian en este programa así que vamos a darle la palabra a ellos que ellos si nos pagan muchas gracias volvemos ahora en un segundo gracias